¡Hola a todos! ¿Qué pasa? ¡Peña! Vamos a ver aquí este juego a ver cómo es. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, pues tiene buena pinta, eh! Parece que han querido hacer una mezcla... ¿Qué más malo que...? Parece que han querido hacer una mezcla entre el Monster Hunter, que sacaron también los creadores de Fortnite, y no sé, y es por lo que he visto por ahí. A mí me recuerda un poquito al Destiny también, eh. Pero bueno, vamos a probarlo y a ver qué tal es. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás ahí, Prospector? ¡Nos nombre es Batam! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está, aquí hay donde se coge la ventana de armas. Bien, ahora que tienes una gran arma, extractar esa oar va a ser un poco más fácil. Recuerda, no es solo la fauna local que podría ser atraente. Otros prospectos pueden escuchar esa drill también. La competencia está en la pierna. ¡Y por favor! ¡Y por favor! ¡No! 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 Porque era muy buena pinta. Aquí puedes ver el resultado de cada prospector en el match. Haz más contratos, y más contratos de alto nivel, para aumentar tu score. El prospector que evacuó al planeta con el más alto score, ganará el match. Ahora vamos a ver si puedes ganar un match. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no hay nada. No hay nada. ¿No? Vamos a darle. Buena pinta tiene, ¿no? Bien, ahora empecé a ir a la plataforma de evacuación cerca. Una vez estés en la superficie, podrás pactar con otros prospectores y mejorar tus chances. He activado un maldito para ti. Intenta pactarlo con él. ¡Better juntos! Tuas armas no se danca, pero hay una송ada. Tuve Davos que tendrá que cerrar. Te puede romper el pacto en cualquier época, si está bien con el partido. Ok. El avac del ship no se deserirá en cuanto hay otro vehículo. Tuve que abriérselos de la plataforma si puedes salir del planeta antes de la cicla destruir. Este también le va a perder de este, ¿eh? Niño, algo! Bien, la plataforma es clear Ahora hop en board, prove que estás listo para el real Ok, we've covered the basics here We can always check the training ground To try out different contracts Or just play around with the guns También, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ver, estoy por aquí Bueno, pues este sería el tutorial Este sería el tutorial, señores Mata, escudo algo, cualquier habilidad Madre mía El tema este de la habilidad y todo Abre gato como es Bueno, los típicos pases de batalla también Se nota aquí Las manos de A ver cómo está A ver si no lo pillamos Que se pilla con esta ficha, ¿no? A ver cuánto vale ¿Cuánto está el pase? ¿En 2000? ¿En 2000? ¿Cómo se coge el pase de temporada? Amigo ¿Esto qué es? Ay, tío, no tengo ni idea Hay baile también Toma Bueno, me gusta más lo de Fortnite La verdad La pasa como son Temazo, chavales Temazo, chavales Temazo, chavales Tengo buena pinta, sí Tengo buena pinta Bueno, pues este ha sido el tutorial Vamos a echar ahora unas buenas partidas Y a ver si sacamos algo bueno, algo gracioso Bueno, ya que estamos en el pase, ¿no? Lo terminamos de enseñar Mira El guante del follow Pero mira Si te fijas aquí arriba O sea, aquí también te da como si fueran la moneda Como si fueran pavos del Fortnite Pero la moneda de aquí Que todavía no sé cómo se llama La verdad Qué buenas armas, chaval Mira, la celebración de Neymar Bueno, pues lo dicho Vamos a hacer ahora un directito Y vamos a probar a ver cómo es el juego, ¿vale? Esto sería lo último que te dan Una moto que está que flipas Yo creo que sí Que nada más coge el pase Comprar nivel de temporada No No sé cuánto sale el pase Tío Bueno Arnel directito lo pillamos Vamos a ver si Si hacemos algo interesante Venga, guapo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.